Hola, mi nombre es Marlene López, tengo 27 años. Tengo más de un año dejando crecer mi cabello para donarlo para la creación de pelucas oncológicas. Sin embargo, como saben, actualmente en México hay una gran problemática en cuanto a las queces de medicinas para esta enfermedad. Es por eso que decidí crear una campaña junto con Aris Roja para llegar a la meta de 5 mil pesos. Este dinero será utilizado para la compra de medicinas oncológicas. Para llegar a la meta requiero de tu ayuda y es por eso que tengo un link en mi último post y también en mi perfil. Este link va a llevarte a una página en la cual podrás donar directamente en la cuenta de Aris Roja. Si llegamos a la meta, yo donaré mi cabello y yo también voy a donar dinero para llegar a esta meta. El hecho de que actualmente tengamos salud nos pone en una situación de privilegio en la que podemos ayudar a los demás. Y una buena forma de agradecer es apoyando a estas personas ya que incluso podemos ayudar a salvar tu vida. Si no puedes ayudar económicamente, te pido que me ayudes a compartir el link en tus redes sociales. Muchas gracias.